Todos dicen que Manolo no está tan mal, pero es del PRI y es ahijado de Moreira. Los de Morena dicen que son cambio, pero Guadiana, el cacique del carbón, es socio de Riquelme y de Moreira. Esta elección es una farsa, para que el PRI siga gobernando. Desde el Congreso vamos a acabar con su teatrito, para evitar que nos sigan endeudando y castigar a los corruptos. Coahuila, última llamada. Rompe el pacto, vota Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio, vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.